La vitrina de trofeos de la familia Loud. Mis hermanos han hecho cosas impresionantes para llegar a estar aquí. Están los trofeos de soccer de Lynn, las coronas de desfiles de Lola, el premio Nobel Junior de Lisa. Hasta Lily ganó un concurso de chuparse el dedo. Y ahí está mi lugar. He intentado todo por estar en esta vitrina. Meta. Jueces. Y el ganador del desfile de la pequeña Miss Encantadora es... ¡Lincy Sweetwater! Pero ahora al fin tengo una oportunidad. El concurso de video de quinto grado. El video que tenga más votos ganará esta belleza. ¿En serio crees que vas a ganar, Lincoln? Con lo que tengo planeado, seré el ganador. Dijiste lo mismo del concurso de belleza. ¡Me estafaron! Toma tu cámara. ¿Está corriendo? Hola, quinto grado. ¡Lincoln Loud aquí! ¿Se han preguntado qué pasa cuando 672 mentas frescas se mezclan con 300 litros de soda de dieta? ¡Están a punto de saberlo! ¡Eso fue asombroso! Tienes razón. Todo el mundo votará por esto. Video de Lincoln Loud. Votos. ¿Por qué nadie ha votado por esto? Tal vez porque están votando por el video del hámster. ¿50 votos? ¿Qué tiene de grandioso un tonto hámster? Tú no, Gio. Tú eres estupendo. Mira, tenemos un voto. No espera, es un comentario. Buen intento. Pero deberías buscar ideas en el sitio de tu hermana mayor. Sus videos son enfermizos. ¿Enfermizos? Ay, no. ¿Crees que tengan un virus? Quiere decir estupendo, Clyde. Dale al link. Canal de comedia de Luan Loud. Lindo. Pero ¿cuántas personas quieren ver a Luan? ¡50 mil seguidores! Clyde, ¿sabes lo que esto significa? ¿Las personas pierden mucho tiempo en Internet? ¡No! Significa que Luan puede ayudarnos a ganar el concurso de video. ¡Vamos! Es enfermizo, ¿no? Significa estupendo. Creo que no en este caso. ¿Qué? Lo siento, Link. Las hazañas ya no son lo de hoy. Si quieres ganar el concurso, tienes que hacer videos graciosos. ¿Pero cómo hago eso? Fácil. Solo sigue mi única y simple regla. Ten la cámara encendida todo el tiempo y tal vez encuentres oro para la comedia. Uy, como esto. Ay, vamos. Borra eso. No te preocupes, Clyde. Yo jamás lo subiría sin tu permiso. Además, dije oro para la comedia. No escarbar por oro. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, viernes por la noche. Sobreviviste a otra semana de escuela. Y ahora es tiempo de relajarte, olvidar tus problemas y abrir un videojuego nuevo. Ah, muelo el olor a juego nuevo. Un momento. Eso es. ¡Ay, no! Huele a gueto. El perfume caro de mamá, lo que solo significa una cosa. Noche de salir, lo que solo significa otra cosa. Gloria está a cargo. Hagan lo que diga Dios. ¡No! Ella tiene un gusto enfermo por mandarnos a todos. En esta casa la llamamos la reina del... ¡No! No a la música. No a los pasteles de lodo. ¡No creo! Es una locura. No a las llamadas. Y no a los videojuegos. ¡En descanso! ¡Era broma! ¡Nadie puede estar en descanso en mi presencia! Como saben, mamá y papá me dejaron a cargo. Significa que deben hacer lo que yo diga. Ya sean altos, bajos o cubiertos de pelo y solo puedan entender la palabra sentado. Este es nuestro itinerario para esta noche. De seis a siete, sentados en la cama con los brazos cruzados. De siete a siete treinta, cenar. De siete treinta a ocho, aseo profundo del corredor. A las ocho, mirar la pared hasta que se queden dormidos. ¿Todos entendieron? ¡Señora! ¡Sí, señora! ¡Señora! ¡Sí, señora! ¡Rompon filas! Oye, Gio, ¿quieres un premio, amigo? Oye, Gio! Lenny, ¿qué estás haciendo? No soy Lenny, estoy usando una bufanda. Tienes cinco minutos para hacer tus cosas. Hola, nariz sangrante, aquí viajero. Lo siento, viajero, debo mantener la línea libre para mi amigo Lincoln. ¡Yo soy Lincoln! ¡No! ¡Hola, Lincoln! La operación Punto Dulce es un éxito. Ya aseguré el asiento. Buen trabajo. ¿Y quién se sentará junto a ti? ¿Que quién se sentará junto a mí? ¡Eso no lo había pensado! ¡Me quiero! Lamento que vieran todo eso. Tener a la hermana equivocada junto a mí podría arruinar el Punto Dulce. Bien, Loan definitivamente no.